Le pido al gobernador Rubén Rocha Moya, a la fiscal, al secretario de gobierno, el esclarecimiento de la quemada del coordinador de Movimiento Ciudadano en Mazatlán, en Nayo, y de la quemada de mis carros en Escuinapa. No ha habido ni un avance respecto a la fiscalía. A mí no me han hablado, no me han dicho nada. Había dicho el gobernador que no habíamos declarado. Claro que lo declaro que pusimos la investigación.